Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policías sacan de las calles a peligroso pandillero del barrio 18. Un pandillero del barrio 18 de la facción Sureños 18, ese fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil. La tarde del martes se trata de Julio Alexis Rivas, alias Scrapi, quien fue detenido en el municipio de Quesaltepeque del Departamento de la Libertad. La Policía Nacional Civil indicó que este sujeto es parte de la estructura 18S que delinquía en Usulután. Pero en un intento fallido por escapar de la justicia se movilizó de la zona y terminó siendo aprehendido. Autoridades agregaron que Rivas tiene antecedentes por los cargos de portación ilegal de armas de juego, agrupaciones ilícitas y extorsión. Más de 25 años de cárcel esperan al terrorista y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Rivas volverá tras la reja si no permitiremos que continúe haciendo daño a los salvadoreños, expresó la policía tras el procedimiento. Dos pandilleros que se llenan de tatuaje la cara lo que quieren decir es que han matado a bastantes personas en el salvador. También estos psicópatas le han quitado la vida a sus rivales y también a personas inocentes que no deben nada. Día tras día siguen las capturas de estos criminales que le quitaban la vida a las personas sin razón. El gobierno del presidente Nayib Bukele no va a descansar hasta acabar con todos estos terroristas. Pueda seguir con más información de lo que está pasando en el salvador amigos y amigas. Capturan a pandillero que se hacía pasar como vigilante privado. Autoridades de la Policía Nacional Civil reportan la captura de un miembro de la MS-13 durante las últimas horas. Se trata de un sujeto identificado como Hipo Somali Cabrera López alias Isopo quien se hacía pasar como vigilante privado. Este sujeto cuenta con orden de captura por estafa agravada y se le sumará el delito por agrupaciones ilícitas. Agregó la Policía Nacional Civil. Este sujeto será puesto bajo la orden de un tribunal y podría pasar varios años preso. Estos psicópatas han acabado con la vida de mujeres, niños y ancianos aquí en el salvador. Este país estaba lleno de estos enfermos mentales hasta que llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y está siendo redadas de estos criminales. Ahora son pocos los capturados, ya no es como antes. El país estaba sumido en el crimen y la violencia. No había seguridad aquí en el salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el salvador. Esto pasó en Guatemala. Sujeto amenaza con un juzil a policías en Guatemala y luego se va como si nada. Tremenda controversia se ha generado en Guatemala después de que un sujeto entrara a una comisaría de la Policía Nacional Civil. Donde amenazó con un juzil a varios agentes y luego se retiró como si nada hubiese ocurrido en redes sociales. Circula un video que muestra al hombre que se hace llamar el canche heredia. Quien utiliza un juzil de asalto para amenazar a dos agentes de la Policía Nacional Civil. En la grabación se ve el momento en el que el sujeto desciende de su vehículo con el arma y le habla supuestamente a su esposa quien graba con su teléfono. El hombre con un juzil en su mano ingresa a la comisaría para amenazar a los agentes de la Policía Nacional Civil. Tras varios segundos salen dos uniformados a quienes les apuntó con el arma. Si mi nombre es el canche heredia y díganle a la comisaría que me dé respuestas. Le dijo el hombre a los agentes de la Policía Nacional Civil quienes se subieron a sus motocicletas y se marcharon del lugar. Las leyes en Guatemala son diferentes que en El Salvador y cualquier persona puede portar armas de juego. A la vista nadie le puede decir nada a estos delincuentes en ese país porque allá las cosas son diferentes. Por eso muchos bandilleros se están huyendo a Guatemala o a Honduras para evitar ser capturados. Pucha seguir con otra noticia de lo que está pasando en nuestro país. Sujeto intentó quitarle la vida a un joven mientras realizaba ejercicio. Lo dejó lesionado del abdomen y cuello durante la noche. La Policía Nacional Civil capturó a este sujeto identificado. Como Michael Steven Monterrosa Pérez. Luego de atacar a un joven con un arma blanca. La víctima se encontraba haciendo ejercicio sobre la carretera panorámica en el municipio de San Ramón. Cuscatlán cuando este sujeto lo atacó con una navaja dejándolo lesionado del abdomen y cuello. La Policía Nacional Civil de inmediato lo capturó y ahora será procesado por el delito de intento de homicidio. Mientras la víctima fue llevado a un centro médico se está debatiendo entre la vida y la muerte. Todos estos delincuentes tienen que estar encarcelados. Los tienen que meter a la cárcel. Ahora si hay ley y justicia aquí en El Salvador hasta los desaparecidos se están encontrando. El momento en el que atrapan con las manos en la masa dos chamacos mini haciendo grafitis. Dos jóvenes que manchaban paredes esta madrugada en la zona del monumento Ejaguar. Cerca de la comunidad La Cuchilla fueron detenidos por el CAMP de Antiguo Cuscatlán. Tras ser captados por el sistema de videovigilancia serán puestos a disposición de las autoridades competentes para ser procesados por daños a la propiedad. Como ustedes ya saben esto está bien prohibido aquí en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Ya que el presidente no quiere que estas pandillas de nazis racistas se exparsan por el país otra vez. Y causen luto y dolor a las familias salvadoreñas como lo hacían antes que el presidente Bukele entrara al gobierno. Y causen luto y dolor a las familias salvadoreñas como lo hacían antes que el presidente Bukele entrara al gobierno. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por ver mi video amigos y amigas. Y causen luto y dolor a las familias salvadoreñas como lo hacían antes que el presidente Bukele entrara al gobierno.